A finales de diciembre, la divisa mexicana, el peso, cayó hasta su valor más bajo, frente al dólar, en nueve meses. Por ello, muchos mexicanos se han visto obligados a ajustarse el cinturón y cancelar los planes previstos para la temporada de vacaciones. El peso mexicano no terminó 2017 con buen pie. La fuerte caída del valor del peso ha puesto en jaque la temporada de vacaciones en el país. La divisa mexicana, que ha perdido una tercera parte de su valor desde 2014, se precipitó a lo largo de los últimos cuatro meses de 2017, obligando a muchos ciudadanos del país norteamericano a cancelar sus planes para las vacaciones. José Carlos Sánchez asegura que notó el impacto de la caída del peso. Normalmente tengo la oportunidad de viajar al extranjero desde la Ciudad de México, pero el peso ha caído debido a todas las especulaciones sobre las elecciones y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por eso esta vez viajé hasta San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Para hacer una comparación, con lo que me hubiese gastado en Nueva York hubiese podido pagar diez viajes como este. Los economistas mexicanos han achacado la debilidad del peso a diversos factores, incluyendo la aprobación de la reforma tributaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la incertidumbre geopolítica durante el nuevo año. 2017 fue un año muy volátil para el cambio del peso y las previsiones para 2018 indican que la historia volverá a repetirse. Esto se debe a tres factores. La reforma tributaria en Estados Unidos, la incertidumbre sobre las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las próximas elecciones presidenciales en México. Sin embargo, para otros mexicanos la caída del peso es una buena noticia. Según un economista consultado por CGTN, los envíos de dólares a México por parte de mexicanos que viven en Estados Unidos alcanzó niveles récord en 2017, superando los 28.000 millones de dólares. Estos envíos representan uno de los mayores motores de la economía mexicana, junto con los ingresos del petróleo. De hecho, un peso más débil ofrece oportunidades a gente como Cecilia García. Cuando aquí dicen que el dólar va a subir, a mí en lo particular me da gusto, ¿no? Porque el dinero que va a llegar va a ser más. Pero cuando empiezan a decir que los precios también van a subir, dicen, bueno, no hubo mucho cambio. Según los primeros datos de 2018, el peso se ha recuperado ligeramente, ganando cierto terreno después de que el gobierno subastara reservas foráneas por valor de 500 millones de dólares. Este será un año crucial para México. Nada hace prever que los altibajos económicos vayan a cesar pronto. CGTN en Español